Mi nombre es Dexy Colón. Apenas pudimos inscribirnos en el internet para buscar una cita e ir al lugar y ponernos la vacuna, fue súper fácil. Yo no tuve ningún efecto secundario. El único que tuve un poquito de efecto secundario fue mi esposo. Él se sintió un poco cansado, con un poco del cuerpo a quebrantado y no duró más de 24 horas. Mi hijo de 19 y yo no tuvimos ningún síntoma por la vacuna. Mi hijo de 11 años aún está en espera de la vacuna. Al tener la vacuna me siento más protegida y más segura para poder salir a la calle y tener contacto con las demás personas. Es increíble el porcentaje que falta por vacunarse. En nuestro caso, nosotros seguimos usando la mascarilla, no solamente por darle el ejemplo a nuestro hijo menor, sino también para proteger a aquellas personas que no se han vacunado. No sé por qué con esta enfermedad ha sido diferente, por qué a las personas se les ha hecho tan difícil creer en ella, creer en la vacuna. Debemos seguir confiando en nuestros médicos, debemos de seguir confiando en ellos, en los protocolos que debemos de seguir. Debemos seguir cuidándonos, usando nuestras mascarillas, usando hand sanitizer, teniendo cierta distancia, dependiendo en el lugar en que nos encontremos. Si es un lugar cerrado, si es un lugar pequeño y si hay mucha gente. Es importante que toda la población se coloque la vacuna para que puedan estar protegidos y para que no sigan perdiendo más vidas como las que se han perdido hasta ahora, que para mí ha sido increíble. Nunca había visto un tipo de enfermedad como esta y nunca había visto que se habían perdido tantas vidas por una enfermedad como esta. Espero que todos nos podamos vacunar, que toda la población se pueda vacunar, que salgamos de esto pronto y que crean en la vacuna, que se pongan en la vacuna y que no sigan colapsando los hospitales para que podamos hacer una vida normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!